Hemos estado en un lugar, creo que es único en la ciudad de Córdoba, que es el Real Círculo de la Amistad, celebrando de alguna manera la Semana Santa, una Semana Santa un poco especial, pero creo que en el ánimo de los cristianos, de los creyentes, en su espíritu sigue manteniéndose firme toda la voluntad de seguir celebrando, de alguna forma, la muerte, pasión y resucitación de Jesucristo. Esta es una forma de celebración, hemos realizado un pequeño viacrucis, en el que hay algunos momentos estelares de la vida, de los últimos días de nuestro Señor Jesucristo. El momento de la subida al Gólgota, el dolor de su madre, la Virgen María, que es un poco el dolor de todas las madres del mundo, que han perdido a su hijo por la enfermedad, la muerte, la guerra, la crucifixión del Señor, su resurrección, y cómo el cristiano se enfrenta a esa espiritualidad que se supone que tenemos y que es parte integral de nosotros. Yo también quiero, de hecho, hemos recordado a Elvira, a Elvira Arévalo, que nos dejó hace unos meses, también a Alicia Gil, que ya ha dejado también acompañarnos por problemas personales, y seguimos en la brecha a Esperanza Jiménez, y hemos incorporado a Maribel Seijo, que ha sido locutora y que, creo, no, tiene una voz espléndida, y yo mismo. Haremos un recorrido por, ya digo, por un poco los últimos días de Cristo, a través de los poemas, poemas desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, poemas personales, incluso, Esperanza va a leer un poema suyo, yo leeré algunos poemas míos, y hemos estado acompañados por la espléndida concertista Eteri, Eteri, Eteri Bochervichli, creo que es, una georgiana que trabajó mucho tiempo en Rusia y que actualmente lleva un coro en la iglesia de Santa Marina de Córdoba, que nos va a amenizar con composiciones de carácter sacro, fundamentalmente, algunos momentos estelares de la intervención, pero va a estar todo el tiempo, o ha estado todo el tiempo, con ese tono de voz bajo, pequeñito, yo creo que ha sido un acto magnífico, está lleno de gente importante, amante de la poesía, tenemos al presidente del círculo, al vicepresidente, al presidente de la Academia de Córdoba, al director de la Fundación Cultural Miguel Castillejo, a directivos de la Hermandad de la Misericordia de Fontavejuna, creo que es un plantel de autoridades importante, y esto ha estado lleno y, sobre todo, la gente lo ha disfrutado realmente, y ha sentido, ha palpado la Semana Santa de Córdoba a través de la poesía, que es un alimento para el espíritu. Es una actividad de la poesía, de la círculo de la amistad, es una actividad un poco de la Comisión de Cultura, la Comisión de Cultura que es la que ha establecido ya varios actos, varios actos, pero concretamente dentro de esa Comisión de Cultura está lo que es el grupo de poesía, que es el que se encarga de este acto concreto.